Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo esta noticia que fue hace un par de días, el 17 de marzo que va a haber experiencia de héroe extra y de unidades también y de bronce hasta un 50%, hasta el 23 de marzo os voy a recomendar un par de cositas, básicamente para que podáis entrenar o subir vuestras unidades lo más rápido posible tenéis este 50%, tenéis un 30% del premium si lo tenéis, un 10% de las unidades mercenarias, eso hace un total de un 90% y con las unidades de las cartas de experiencia, que si las tenéis, es otro 10%, eso haría un total de un 100% vale, con eso se sube muy muy rápido en expediciones de nivel 3, bueno en expediciones 3 y sí que es verdad que no es divertido, hay que decirlo, no es divertido, pero es lo más worth it y lo más rápido posible sí que es verdad que en un asedio también vas a conseguir a lo mejor más o menos un poquito más, bueno, más o menos igual de experiencia pero sí que el asedio a lo mejor puede durar un poquito más, dependiendo de qué asedio, de cuánto dura y demás obviamente a lo mejor hay algunos que durarán menos y tal, también es verdad que si no ganas el asedio pues obviamente vas a ganar menos experiencia, entonces hay algunos factores que eso sí que lo tenéis que tener en cuenta este vídeo no va un poquito más para los veteranos, sino para la gente un poquito más novata y demás o que acaba de empezar a jugar y que necesita saber un poquito más de información de esto entonces veo que está últimamente entrando bastante gente nueva, sobre todo en mi casa entonces esto va orientado un poquito a la gente que está empezando en Conqueros Blade recomiendo muchísimo que solamente os llevéis una unidad que no esté al nivel máximo ¿esto qué quiere decir? que si lleváis varias se va a repartir la experiencia entonces no es worth it en ese sentido, obviamente los que estáis empezando si no tenéis ninguna unidad al máximo nivel, tenéis que llevar varias intentar llevar las menos posibles, 2, 3, en expediciones normalmente más de 2 unidades o 3 no se suele utilizar también es verdad que depende de la calidad de esa unidad, te va a durar más o te va a durar menos en una expedición difícil entonces os recomiendo eso, no llevéis tantas unidades en expediciones en asedios obviamente vais a tener que utilizar casi todas o todas, las que podáis depende de la calidad de la unidad pero os recomiendo expedición 3, os recomiendo también hacer las diarias obviamente de los sacadores del mar, la muralla, obviamente todo eso te da extra de experiencia entonces siempre es worth it ir haciéndolo a diario que no cuesta nada y sobre todo también asedios y expedición lo que yo haría sería hacer expedición hasta que te aburras y luego ya irte a asedios luego batallas campales no dan tanta experiencia pero son más rápidas así que eso ya depende de como lo veáis vosotros, si queréis podéis ir cambiando si os gustan los dos modos, podéis ir cambiando entre asedios y batallas campales también recomiendo que en asedios hay muchos asedios que no puedes utilizar caballería entonces si quieres subir una caballería vete más para batalla campal obviamente hay muchos mapas en asedio que puedes utilizar las caballerías sin ningún problema pero básicamente eso, primero focus en expediciones intentar hacer las semanales de expediciones, todas expedición 1, expedición 2, etc que así os dan las recompensas semanales y sobre todo expedición 3, machacaros bastante en eso si queréis subir alguna unidad, hacer focus en expedición 3 si os acaba aburriendo pues ya entonces os vais al PvP y nada más chavales, la noticia que no la voy a leer así demasiado porque ya está bastante claro hasta el 23 de marzo de las 23.59 hora del servidor o sea que si tú eres de NA va a ser a las 23.59 del 23 de marzo si eres de Europa West, 23 de marzo a las 23.59 o sea que eso no va a variar y básicamente eso ya está chicos, recordad la carta de unidad de experiencia extra la unidad de mercenarios si tenéis alguna si no la tenéis ninguna no pasa nada pero que sepáis que eso obviamente es un 10% más y si la tenéis ponerola siempre y además que no tienes coste de reabastecimiento de esa unidad es totalmente gratuita cuando la usas y tal y luego también el tema del premium si lo tenéis pues es un 30% que eso también ayuda bastante y eso haría un 50% más el 50% extra que nos dan aquí esta semana hasta el 23 de marzo nada más chavales, espero que os haya gustado este vídeo voy a intentar traer algunos vídeos así en plan explicativos para la gente nueva de Conqueror's Blade rollo pues que doctrinas se utilizan con una unidad que rama de la unidad se tiene que subir ese tipo de cositas que a lo mejor los jugadores veteranos ya lo tenemos muy mamado muy logrado todo esto pero sí que es verdad que para los jugadores nuevos pues yo creo que se agradece y creo que de doctrina y cosas de esas y de subida de ramas de unidad creo que nunca he hecho ningún vídeo de este estilo así que yo creo que ya es hora y puede que lo vaya trayendo ya que a lo mejor no estoy jugando tanto y tal pues puedo hacer este tipo de contenido que es diferente y que puede ayudar a los jugadores nuevos nada más chavales espero que os haya gustado un like ayuda a que siga subiendo contenido de Conqueror's Blade y recordad suscribiros para no perderos ningún vídeo nos vemos en los próximos vídeos adiós chavales chao